¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Me encuentro en Ubuntu 24.04, Noble, Noble Numbad, y os voy a explicar cómo instalar los últimos drivers NVIDIA en Ubuntu 24.04, 23, 22 y 20. A día de hoy creo que son los NVIDIA 5.5 y algo beta, luego vamos a verlo. Pero antes quisiera dedicarle unas palabras a nuestro señor Ubuntu. El instalador de Ubuntu, el actual, ya sabéis que Ubuntu tenía un instalador llamado Ubiquity que te dejaba hacer cositas como todos los instaladores, pero el nuevo instalador de Ubuntu, el 24.04, basado en Flutter, no quiero decir que sea una mierda porque es una porquería, que más o menos es lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque no te deja instalación personalizada, es decir, yo quiero instalar, como toda la vida ha hecho Ubuntu, de manera manual personalizada mis particiones, ya no hablo de bar, ya no hablo de cosas raras, sino simplemente de boot, EFI, de home o de datos como yo hago siempre en medio de datos. Ya es que no te deja, no te da opción de continuar, te da opción de instalarlo junto a Windows, yo he instalado Ubuntu 24.04 junto a Windows 10, en este PC viejito, en Intel i5-7600, con una NVIDIA G4 GTX 1650, la misma que ya estaba manjar o manjar, ya ha desaparecido por Ubuntu porque es para hacer review, y te deja instalarlo junto a Windows 10, o te deja instalarlo en disco único como si fuera instalador de Windows o instalador de macOS, es decir, no te deja a ti manual hacer una boot F y aparte en FAS32, y el resto para la raíz, pero si le indicas el disco duro, tienes que indicarle si o si el disco duro, en este caso le he tenido que indicar el disco duro de 1TB del M.2, él luego te hace una instalación de FAS32 de 1GB para Budefi y la raíz, pues si es lo que yo quería hacer, pues te hace que ocupes el disco completo, y yo tenía particionado mi SSSD, Budefi 1GB, 200 y pico gigas para raíz y el otro para media datos, le tenía que decir aquí, como para palabras tampoco me ha importado, no porque no tenía nada, pero bueno, le tenía que decir aquí el del terabyte para ti, y se ha creado su Budefi de 1GB y el resto para raíz, así que Ubuntu te has pegado ahí una cosa mala con el instalador, estilo Windows y estilo Maco, ya os digo, este es el disco y ya está, pero no te deja particionar, no te deja ser el particionamiento personalizado. Bueno, dicho esto, ¿cómo tener los últimos drivers instalados en Ubuntu? Veis que tengo la GTX 1650, una NVIDIA pues sencillita, si le tiramos aquí una NVIDIA SMI, nos dice la versión de los drivers 555.42.02, veis aquí NVIDIA GeForce GTX 1650, 90W, etcétera, toda la información de la gráfica y los procesos que está en esta gráfica. ¿Cómo podemos instalar los últimos? Estos son beta, ahora vamos a verlo, los últimos drivers en 20, 22, 23 y 24 Ubuntu. Antes que nada, dependiendo de la gráfica que tengamos, bueno, vamos a abrir también el panel de NVIDIA, NVIDIA, aquí está, ya sabéis que soy nuevo en NVIDIA, así que se vienen muchas cositas de NVIDIA, veis aquí el NVIDIA Settings, la versión, mi gráfica, esto para que el flirqueo, ese que dije de manjaro, hay que deshabilitar esto, aquí en OpenGL, quitarle la marquita a lo flipping, y si sigue el amigo BORO, BORO MV, en YouTube, tiene un vídeo de Debian, de cómo hacer otra cosita más, para que no haga el flirqueo, es el parpadeo, ok, bueno, aquí tenéis que está todo correcto, como veis, y bueno, antes de nada, tenemos que asegurarnos, que nuestra gráfica soporta, la última versión, por ejemplo, yo tengo la 1650, no tenemos que ir a la web de NVIDIA, que no salga aquí el tío, delante, que pasa suya, nos vamos a controladores, ok, nos vamos, aquí seleccione el producto, a GeForce, nos vamos, en mi caso, 16 series, ya sabéis, una GTX 1650, ensamblada por MSI, nos vamos a la 16 GTX 50 pelada, y lo ponemos en, Linux 64.000, ok, el normal, no el, no el, el ARM normal, y ya que tenemos todo relleno, le damos a buscar, y así, vemos, hasta que versión soporta, de driver, soporta nuestra gráfica, no queramos ponerle, unas versiones, que no correspondan, a nuestra gráfica, porque sería imposible, aquí vemos, que la última versión, la última versión, es, la 555-4202, 555-4202, veis aquí, 555-4202, pero beta, ok, beta, si nos vamos, aquí, aquí no es, que es la otra, en black box, 555-4202, lo mismo que yo tengo, los beta, lo vamos hacia abajo, los anteriores, son los 535-179, 535-179, los últimos estables, y los beta, son los 555-4202, creo que estos son los que ya trae, compatibilidad con wildland, pan, pan, he probado, estoy en una sesión de X11, he probado en wildland, va, 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 simplemente, iniciando sesión en wildland, ubuntu si sale, pero, he preferido grabar, grabar en, 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 en X11, pero en wildland también funciona, ok, con, con la DRAG NVIDIA, veis que estoy en una sesión, X11, o short, si nos vamos aquí, por ejemplo, aquí, a, a esto, nos vamos aquí, a sistema, acerca de, detalle del sistema, tenemos aquí, en mi placa base, 16 GB de RAM, Intel Core i5-6600, una NVIDIA G4-GTX-1650, y sistema de ventanas X11, ubuntu 24.04, LTS, y el carnet 68031, genérico el que trae, en repositorios, ok, bueno, lo primero, lo primero, que es lo que, que es lo que he hecho, durante la instalación, en, en el live, en el live de instalación de Ubuntu, te pregunta, si, y, la instalación, si, hay una casilla para marcar, si quieres instalar los drivers wifi, y si tienes un driver gráfico, porque usas una tarjeta gráfica, que, 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 que uses drivers propietarios, como en el caso de NVIDIA, yo he marcado esa opción, es decir, esta instalación ya se instala, esta instalación, hay que contar, que yo ya tenía los drivers instalados, por defecto, que te pone Ubuntu, de repositorios, que son los 535, los últimos que tienen repositorios, Ubuntu 24.04, 24.04, los 535, y yo ya me encontraba, tras finalizar la instalación, porque he marcado esas opciones, en el instalador de Flutter, ese que no me gusta, eso, yo ya tenía los 535, ok, también se puede, también se puede, no marcar esa opción, en el instalador, que no, no marca la opción de wifi, y de driver, si luego tú lo instalas en limpio, sin tener nada instalado, yo en mi caso, si lo marqué, porque en principio, no tenía pensado hacer este vídeo, pero luego, cuando una vez instalado, lo pensé luego, bueno, entonces, ¿qué pasa? si ya tenemos Ubuntu 24.04, con una NVIDIA, sabemos que nuestra modelo, llega a los últimos 555, beta, que van bien, podemos, tener la última versión, con el PPA, PPA de PPA GPU Drivers, ok, Graphy Driver Team, el equipo de los, de los drivers gráficos, y aquí tenemos, por ejemplo, los 555, 555, 555, vemos que son compatibles, con 20.04, 22.04, 23.10, 24.04, y 24.10, el nuevo, que vendrá cuando sea, si hacemos, yo estoy en nobles, si hacemos un filtrado, por noble, ok, vemos que, bueno, que nos da la opción para noble, de los 3.90, 4.70, eh, perdón, de nobles, el 24 aquí, el 24, filter, venimos a filtrar, venga, el 555, 555, 555, 545, 24, 24, 24, ok, sería 24, 24, 555, 555, 555, ok, sabemos, bueno, cómo se agrega a esto, es muy fácilmente, copiamos la orden, suda, adtp, repositorio vamos a usar otra terminal ventana nueva está vamos a minimizar esto es el m player que está corriendo en terminal yo ya tengo regado simplemente vamos a hacer como el amago no si le ponemos una y de atrás pues luego tenemos que confirmar dos veces su data tanta le damos que si yo ya yo ya lo tengo una vez que ya tengamos el pp a le tiramos un refresco suda pt y hoy de ahí tanto 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 tan bueno entonces en este y si yo y si luego le tiramos un grave sudo apete y un grey en este caso a mí no me ha no me ha esto es una cosa que está instalando muchas cosas y he quitado y saben que hay dependencias son de obs porque estoy usando obs flashpad no asustéis pero veis aquí que quedó algo de los 535 veis envidia firmware 535 de los que te pone en el instalador ubuntu en la de eso en la ley cuando marcas y cuando te instala ya en el instalador entonces a mí no me actualizó el pp a a ninguna versión pero ya que tenemos el pp a agregado podemos seguir unas instrucciones que he encontrado aquí en liberia en guique ok hay varios métodos para instalar los últimos driver nvidia en un 2404 tenemos desde el la gui la gui de ubuntu que sería software por ejemplo sería esto más controladores la propia de ubuntu esperamos aquí que cargue la información y veis que sale aquí un chorro de repositorios de repositorios perdón de de versiones que tenemos aquí y disponibles normalmente cuando 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 de esto cuando instala de repositorios te pone el 535 privativo ok 535 privativo a mí no me lo marca ahora mismo porque tengo los 555 me dice que lo instalado yo manualmente son beta decir que los beta no contaría para una instalación normal si tú no le dices específicamente que quieres esos ok esto sería una manera de instalar los drivers de repositorios estables los marcas aquí si tú nos ha instalado en el live tú no ha marcado que los quieres otra opción que nos dice este muchacho sería con apete apete yo de ahí apete yo hubiera tan 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 y luego apete share nvidia driver y luego apete instala nvidia driver 535 que son los que vienen en repositorios pero qué pasa que esto es como tener a los últimos los últimos de nvidia no los últimos del repositorios de ubuntu entonces podemos usar el método hay otro método que dice mediante línea de comandos todo esto por ejemplo que sería que sería que sería el momento donde lo encuentro a ver que me he perdido que me he perdido vídeo use comando line tan 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 que sería esto sudo sudo ubuntu driver device ok lo podemos poner aquí en terminal donde está la terminal venga y ahora nos dará una lista ok vamos a ver ahí está nos dará una lista de los drivers disponibles 545 535 veis envidia tanta geforce 7 que 1650 y nos da una lista de driver 545 de partir decir decir terceras partes non free recomendado este es el que te recomienda esta opción el 545 hay que recordar que el 535 es que el que viene el que viene en el repositorio de ubuntu el 545 viene en el pp a que hemos agregado pues anteriormente 535 los que trae un tu en en bueno este sería el server 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 open esto no lo no lo he probado realmente no sé qué quiere decir esto de open el server el 470 el 545 open perdón 470 server 535 distro non free que que serían los que vienen en repositorios que antes lo confundí con este que son para server 475 35 open 470 non free y el libre el nubo que soy yo me parece que ya poca gente usa eso no nos lista los 555 porque porque no son la versión estable entonces por aquí podemos seguir bueno si queremos ya por ejemplo si queremos instalar uno simplemente si queremos instalar los últimos estables en vez de los beta pues suponiendo que son los 545 pues simplemente sudo apt install el el recomendado el el que queramos aquí tenéis un ejemplo de sudo apt install nvidia guión driver guión 535 si queremos nvidia guión driver guión 545 ok entonces otra opción es el auto instalar con el auto instalar en él solo te instalarían los últimos ok copiamos los últimos estables se entiende copiamos vamos a agrandar un poco aquí el terminal que veamos vamos a vamos a poner esta de lm playar aquí en el otro escritorio que no nos molesten venga auto install yo ya hice eso pum tomo una captura como siempre el hombre que susurraba las capturas hoy no lo voy a hacer voy a tengo instalados sudo apt install sudo ubuntu driver perdón auto install y veis aquí lo que me pasó a mí con ese comando estamos aquí igual captura pantalla bueno vamos a agrandar vamos a agrandar cuando yo le tiré un sudo ubuntu drivers auto install veis aquí contando que ya ha dicho que yo tenía los drivers 535 de repositorio de un toque me instaló durante la instalación porque le marqué en el instalador que me instalará los drive wifi gráficos etcétera y me dijo lo siguiente ok si te darán los siguientes paquetes adicionales la envidia todo lo relacionado con envidia pero la versión 545 ya te instala los envidia compute los envidia kernel source útiles etcétera no tienes que preocuparte todo lo relacionado con envidia te lo instala veis me instala los 545 con la opción auto install los 545 que son los últimos estables en ese pp a aquí vemos vemos que en la página de envidia dice los 535 no vienen los 545 535 con ese pp a bien los 545 y luego me dice que se instalarán los siguientes paquetes nuevos 545 y que los siguientes paquetes bueno los siguientes paquetes se eliminarán veis aquí los 535 535 decode 535 35 que te quita envidia kernel source 535 envidia luz útil 535 me quita los 535 por los 545 y no hay problema lo hace todo el proceso elimina lo anterior y pone al menos yo no he tenido problemas en esta en este modelo en este modelo entonces qué pasó que yo ya tenía la 545 y me dije bueno aquí me puedo estar pero quiero probar los 555 porque dicen que ya van a venir para tema bailar y entonces teniendo ya los 545 instalados ya había reiniciado de todo pues digo por qué no podemos los 555 también los 555 que están aquí para 24 04 ok así que cómo se hace pues muy fácilmente le indicamos en vez de su dp install nvidia guión driver guión 535 o 545 le le decimos que queremos los 555 pues aquí lo pone a añadir el repositorio pp a de de grafi driver yo ya lo he hecho al al comienzo podemos listar como hicimos antes veis su ubuntu driver device retiramos ahí nuevamente esto repetir el proceso pero bueno 545 de terceras partes 470 535 535 545 y 4 y 470 tanto combinación server con lo demás vuelvo a repetir no sale el 555 porque es beta ok entonces pues él realmente es fácil no si queremos los 555 probar los últimos beta retiramos un sudo pt install nvidia driver 555 que es lo que yo hice y no sé si guardar la captura de esto creo que no lo guardé pero bueno vamos a ver no no lo guardé estaban de los 545 para eso es realmente bastante fácil simplemente le tiramos un sudo apt install como era en envidia guión driver venga envidia envidia guión driver guión hay algo más 555 para eso sería si nos vamos al pp a y le damos aquí por ejemplo a ver los detalles de los paquetes ok nos vamos por ejemplo al 24 al 555 de ubuntu 24 que sería noble 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 donde estás 555 ok y vemos aquí envidia driver 555 en envidia guión driver 555 que es un meta paquete de envidia guión 555 es un meta paquete te instala todo esto todos esos paquetillos que veis le envidia le envidia pom 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 todo que está en negrita todo te lo instala la prueba viviente la tenéis aquí si abrimos por ejemplo sin acti ok toda una tata tanta cantaca taca 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 mi contraseña de root nos vamos por ejemplo a origen al pp a de de los de los drivers veis todo lo que tengo instalado ok vamos aquí lo que está disponible si le picamos a la letra e nos lista que es una cosa que aprendí del canal de buffer 313 nos lista todos los paquetes instalados en primer lugar arriba veis todo 555 se me quedó uno atrás un 545 creo un 535 lo elimina de manera manual simplemente acciones instancan clic y eliminar y ya está y vemos que tenemos todo aquí 555 pom 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 todo en el vídeo útil sobre el vídeo en el vídeo driver free water etcétera todo lo que hay listado aquí ok instalando con el menos para que con el perdón meta paquete de envidia driver 555 y ya está es simplemente reiniciar y ya tendréis los últimos drivers 555 beta beta quien dice 555 puedes ponerte los 535 los 545 ok yo quiero probar los betas por el tema de 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 baila y eso sería y bueno y aquí otro truquillo que en aquí en estado en la configuración residual pues veis los paquetes antiguos que tenía de 535 35 545 etcétera que esto ya no sirve de instalaciones anteriores o simplemente le marco aquí para que se desinstalen completamente que es una configuración residual que ha quedado que no sirve para nada así que así que eso vamos que venga que pase la moto es que si no pues el tío no 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 está contento y ya está y nada más simplemente le voy a tirar esto en su deporte de instalar envidia guión drive y en 555 pero nada yo ya lo tengo instalados y me dice como veis aquí que ya está en su última versión más reciente como veis 555 4202 los beta que hay en su página 555 4202 a día de hoy la última versión que la página de envidia pues nada gente espero que os haya servido de esta manera tan sencilla tan fácil se puede tener de una manera digamos limpia sin correr demasiados riesgos los últimos driver envidia para usarlos en los videojuegos que tanto gusta vendía la juventud y la que una juventud en el día vamos a poner aquí esto smi ahora no lo puesto bien smi lo tenemos aquí nuevamente lo mismo lo tenemos por aquí para que hagamos una última comprobación y bueno y nada simplemente así podemos probarlo tenerlos y además pues bueno si queremos ir probando un poquito de guayland yo ya digo que he estado unos minutos trabajando con guayland no ha notado nada extraño pero bueno como dije antes he querido grabar en x11 por quizás por por seguridad no pero así podemos tener la última versión beta 555 4202 en el punto en este caso 2404 noble numbad nada más espero que os haya servido y ya sabéis ahora toca aquí tutoriales de envidia